Hola espero te encuentres bien. Ahora te enseñaré a cómo restaurar tu sistema. Solo tienes que ir a inicio y el es buscador debes poner. Restaurar sistema. Lo abres. Luego pones la opción elegir un punto de restauración. Encontrarás varias fechas, eliges una fecha anterior a la que pienses que haya iniciado tu problema. Da siguiente, y finalizar, una vez hecho esto no podrás detenerlo. No apajes ni desconectes el equipo. Esto se hace cuando tienes problemas. Como cuando tu sistema lo afecta a un virus molesto. Un error ocasionado por la instalación de un programa. O alguna otra cosa. Cabe mencionarte al realizar esta operación, perderás quizás un programa que hayas instalado. No perderás información, o al menos eso creo, jajaja. Espero le sirva de algo, no olvides suscribirte. Comparte. Nos vemos hasta la próxima.